Hoy tenemos el Top 10 de Filers a 2, juegos fáciles y cortitos ¡En dos y una mesa! Hola a todos, ella es Inma y él es Javi y esto es Dos y una Mesa y hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, 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 un momentito, un momentito, un momentito, que lo que tenemos hoy son un Top de Filers, no de Thriller ¡Ostras, feliz! ¡Files! Había un pequeño, un pequeño error aquí y nosotros que lo habíamos customizado Yo sé que estamos aquí totalmente... ¿Y tú para qué te ha vestido de Michael Jackson? Unos Michael Jackson porque me he confundido ¡Y yo de la novia de Michael Jackson! Pues ya veis, ya veis que lo que tenemos hoy no es, bueno, es un bonito homenaje a Thriller, ¿vale? Pero estamos hablando de Filers, 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 ¿eh? Sí, es penoso, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hemos encontrado para hoy Pero bueno, ¿y qué vamos a tener? Pues vamos a tener, señoras y señores, el Top de nuestros Filers, nuestro Top Filers ¿Vale? ¡Qué bonito! Así que ponerse cómodos y felices y esperarse hasta el final para conocer el número uno ¿Eh? Por supuesto, de los juegos cortitos, baratitos, fáciles, sencillos, que entre juego gordo y juego gordo se puede desestresar las neuronas que se tranquilicen un poco con este tipo de juego o que se puede introducir a la gente novata en el mundo de los juegos de mesa o un día que tenga tonto no tenga ganas de calentarte la cabeza porque te coge un Filers Pues eso, los Filers son, como Dios me ha dicho, esos juegos suavecitos y sencillitos que todo el mundo deberá tener en su casa también Vale, y bueno, acordarse también de que a nosotros nos viene genial, nos hace muchísima ilusión Y nos pone muy contentos Y nos pone contentísimos y nos da la vida si os suscribís, hombre, si os suscribís, hacernos el favor para cosas malas Que os suscribáis, señores, si os parecen... Nos vayáis a creer que nos pagan por eso Si os parecen las cosas que ya hacemos Y un duro Pero bueno Y hasta ahí vamos a empezar, ¿no? ¿De qué? Pues genial, porque tenemos el número 10 ¿Quién es nuestro número 10? Espérate, espérate, espérate No, espérate Antes del número 10 Ah, es verdad, tienes razón Ustedes ten en cuenta que nosotros aquí para hablar de juegos, sobre todo en un top Os vamos a hablar de juegos que están hiper, mega, super hartados de probar, ¿vale? No podemos hablar de juegos que le hayamos dado poquitas partidas o incluso solamente una Pero hay un par de juegos que se merecen una mención especial Mención honorífica Ya sea para bien o para mal Por ahora Es una... Por ahora Una cesi, ¿qué se llama? Es... Unas primeras expresiones Claro Pero bueno Unas primeras expresiones A ver Tenemos por aquí Que tenemos Un súper simpático hamster gángster Es un juego súper coqueto, súper cookie De hamster que se llenan los carrillos de semillas Que tenemos un juego de cartas, todo de cartas Tenemos esparcidas boca abajo en la mesa Y que iremos en plan... Descubriendo... Es un Puyolac Un puyolac Un tient a la suerte Un puyolac con un poquito, un pelín, un pelín, un pelín de gestión Pero poquito, poquito No es un puyolac cien por cien pero tiene un poquito de... Tienes que tomar alguna decisión más Sí, porque... Tú tienes dos carrillos disponibles Para llenarlo Y el almacén también Y el almacén también Y entonces tú tienes que ir gestionándote de manera que en un carrillo que te caben 13 semillas Esto es el nivel máximo Y en otro 3 semillas Y entonces... Resulta... Que cuando cumbes 13 semillas Entonces ya... Eso te cuenta como punto para el final de la partida Exactamente Y puedes ir gestionando la cosa con una carta que tienes en el almacén Que puedes sustituirlas por la que tienes en un carrillo O... Jejeje Completar un carrillo con la del almacén Para completar esos 13 puntos Correcto Siempre jugando con 13 puntos Para poder puntuar El juego ya digo Tiene unos gráficos muy chulos De 2 a 4 jugadores 20 minutitos de partidas Son partidatas Claro, bufiles son partidatas cortas Y para mayores de 8 años Y tiene más de 5 modos de juego Por eso decimos que solamente hemos probado el modo fácil Un modo básico Claro Queremos probar los demás Para decir realmente que nos ha parecido Por ahora súper cuqui Súper mono Y súper chuy Un detalle antes de que lo quites A ver señores de Buscalume Y de bueno No solo ustedes sino muchos Que es que una vez que enfunda las cartas Sí Nos ha costado sangre sudor y lágrimas cerrar la cajita ¿Ve? Hemos tenido que quitar el inserto que tenía Que estaba muy chulo Y aun así no nos cierra bien Por favor hombre Pensad en los pobres humanos Que nos ponemos a Al fundacarta Al fundacarta Hombre Bueno, vámonos con la segunda cesi Un poquito más de Artura de la caja Ahí está El segundo cesi es Pues un juego archiconocido Un juego del año pasado Que nosotros lo compramos pues Poco antes de navidad En otoño En otoño, exactamente Y la verdad es que bueno Pues lo hemos jugado No lo hemos jugado mucho Y además para combo Oceanos de papel A dos jugadores No nos ha funcionado del todo bien Por ahora Por ahora Es cierto que ya digo Que es que hemos jugado pocas partidas Uy la trasera está mal puesta Está al revés Tampoco puedo decir Tampoco podemos decir Categóricamente Que el juego a dos Pues no nos funciona Porque ya digo Hemos jugado pocas partidas Es un juego en el que Tenemos que hacer Bueno entre Por un lado Set de cartas Colección Un poco de colección de cartas Tenemos también un poco Tenemos también un poquito de Bueno De jugar también con la suerte Tenemos también unas cartas Que tienen un comportamiento especial La verdad es que el juego Pinta bastante bien Pero todavía A dos No hemos No hemos cogido el culo Y queremos sacar una conclusión más Un poquito más fiel Claro Ahí está Por eso digo Por ahora Primeras impresiones Por ahora En la incubadora Un jueguito de 30 minutitos Para mayores de 8 años Y de 2 a 4 jugadores Ahí está Y ahora sí Os hablaremos más Ahora sí Empezamos con el todo de verdad Y empezamos con el número 10 No pare de darle con Con la correcta El número 10 El número 10 El número 10 Un juego Que está dentro De nuestros corazones Que fue nuestro primer juego Moderno De mesa Que nos introdujo En este mundo de locos Que nos conoce Y ya sabes cuál es Y es Hypur Hypur Es preciosísimo Bueno habla Es exclusivo para dos Exclusivo para dos jugadores Y es un juego entre comillas Entre comillas Económico ¿Vale? Tienes que ir haciendo Colección de cartas Tienes que ir haciendo Colección de Pues de distintos tipos De ¿Cómo se llama? De mercancías Pueden ser piezas de oro Pueden ser De plata De rubíes Especias Especias ¿Vale? Y tienes que ir haciendo colecciones Y vendiéndolas Y conforme las vas vendiendo Perdón Vas obteniendo moneditas Y al final del juego El que más moneditas tienes Es el que ganas Y luego también están las cartas de camellitos Las cartas de los camellitos Que en principio no valen para comerciar Pero si al final el que tiene más camellos También se lleva una modificación Es un juego que bueno Ya tiene solera Pero que todo el mundo lo sigue comprando Sí, sí Un juego para dos Y está muy bien Bueno aparte es que es un juego para dos Es un juego para dos Es que funciona genial Un juego que es muy divertido Sigue siendo muy divertido Y funciona genial 30 minutitos para mayores de 12 años Buenazo Número 10 10 Pasamos al 9 Pasamos al 9 Y el 9 ¿Qué vamos a hacer? El 9 El 9 en la caja es un poquito más grande El 9 Hombre los fillets tienen normalmente facilidad de transporte Este quizá es el menos transportable de todos los que hemos puesto Sí, pero hombre, pero cabe en cualquier lado ¿Y nosotros qué? Aventureros al tren San Francisco Pues eso, pero de Aventureros al tren hay unos pocos de, vamos a decir, de juegos de este tamaño Que son en modo filler, es una especie de aperitivo de lo que sería un Aventureros al tren Y está San Francisco, Londres... De memoria no me acuerdo alguno más A ver si es verdad que este juego lo hemos jugado a 4 y no cumple lo que promete de 10 minutos a 15 minutos A dos sí A dos sí son 15 minutos A dos vuela la partida 15 minutos Y es para mayores de 8 años Y está genial porque está muy bien resumido lo que es un Aventureros al tren caja grande Pero en caja pequeña En caja pequeñita Y con poquita duración Y ya digo, lo que pasa es que eso tiene un mapa más pequeño, todos los recorridos son también más pequeños Pero claro, también tiene menos trenes y... Y bueno... Son reglas muy sencillas, por eso es un filler Se juega enseguida, muy divertido Hasta en la caja lo pone, mira, aprende a jugar en 3 minutos y juega durante horas Juegazo Hombre, para que juegue un montón de veces Juegazo, la verdad es que... Y además, precisamente esa versión de San Francisco es muy chula, muy colorida Y nada, este es nuestro número 9 Bueno, y tiene la particularidad de las fichitas que se van colocando en ciertas ciudades y que al final te dan más puntos Y las consigues unir el tramo en el que está la fichita de la ciudad con... Sí, así es, es un pequeño set collection de esas fichitas Ahí está, que al final te vas teniendo más puntos por ellos, no solamente por los tickets Como es el tradicional ticket online Muy chulo Si os encanta Aventuras al Tren, os gustará este porque es que es una versión en tetabril, pequeñita Con tranvías en este caso, que no trenes Pues sí, nuestro número 9 Aventuras al Tren, San Francisco Pues... Ya estáis deseando ver el número 8, ¿verdad? El número 8, pues el número 8 También es un poquito distinto Sí, porque llegó en veranito, ¿llegó? Eh, no, en otoño Bueno, pues a finales de verano, venga Sí, sí Finales de verano, es que el otoño, o sea, el verano es muy largo aquí Aquí el otoño es casi verano, Cádiz ¿Qué quiere que te diga? Pues tenemos aquí el número 8 Big Dice Town Un juego de Falomir Que nos ha sorprendido bastante Este año Bueno, el año pasado, perdón Que este año estamos en enero todavía Y yo estoy todavía en el 2023 Eh... Que nos sorprendió bastante Porque creíamos que iba a ser Más tonto Más infantil Más familiar todavía Y no, mira, tiene su cosilla Tiene... A ver... No te va a reventar cerebro Pero... Sí Tienes que ir haciendo tus patrones con los dados Con los dados Para ir consiguiendo Eh... En las cartas que vienen diferentes patrones que tienes que ir cumpliendo Tanto de... Bueno, de color De color De sumas De... De los dados De... Algo mejor incluso multiplicaciones Y... Y está muy simpático Está muy curioso Y... Y se echa unos ratitos muy buenos Muy divertidos Y además eso Puedes jugarlo desde niños pequeños Porque bueno Se puede bajar un poco la dificultad Quitando aquellas cartas Que son un poco más complejas Hasta... Bueno, hasta Personas humanas Normales Adultas Como podemos decir Personas humanas, menos mal Total Que es para mayores de 8 años De 2 a 4 jugadores Y entre unas 10 o 20 minutitos La partida Que no tiene el tiempo Pam... Time... Time... Mi pronunciación en inglés Levantarme Y después también eso Tiene una producción muy chula No sé, desde ahí Seguramente que no lo veréis Pero tiene una... Una colección de dados muy guay Y la verdad es que Es mucho colorido Y bueno... Ayuda, ayuda Siempre ayuda Todo lo que es una producción bonita Ayuda A que el juego entre un poco Sí, está muy bonito Está muy chulo A mí me gusta mucho Teatestown Nuestro número 8 Muy guay Pasamos... Al número 7 En el número 7 tenemos Un... A ver... Si es un filler Es un filler Este es más sesudo, eh De los de darle a la mollera, eh Este es... La palabra no es complicada Porque de reglas es muy sencillo Pero sí es verdad Que cuesta trabajito Y... Cuesta trabajo ganar, eh Cuesta trabajo... Yo también lo he ganado Sí, ha ganado He ganado alguna vez Sí, hombre He ganado alguna vez Tenemos número 7 El... Village Green Village Green Eh... Este juego pues... Vamos a ver... Tienes una... Tienes una matriz de cartas, ¿vale? Y en los... Tanto la parte... Preciosísimas, por cierto Tanto en la parte de arriba Como en la parte de la izquierda Tiene una serie de... 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 Condiciones de puntuación, ¿vale? Que tienes que ir... Eh... Bueno... Rellenando con las cartas De la matriz interior A partir de... ¿Cómo que lo sea? De 3x3 La matriz interior Eh... Creo que sí Bueno... Yo no recuerdo de memoria La cosa es que las condiciones de... Que... Que... Para puntuar Las puedes ir cambiando Según te interesen También la... Las cartas que vas recogiendo También las puedes ir poniendo De distintas formas La ver... ¿Te ayudo? Ja... La verdad es que ya digo Aparte de que Las cartas son preciosas Están hechas... Son acuarelas Preciosísimas Están hechas en acuarelas Chulísimas Y es que... Eso es lo que me... Me enamoró del juego Pero sí No es un juego Si 3x3 era No es un juego Para nada sencillo, eh El cazar Las distintas... Condiciones de puntuación Con las cartas Qué cosa más bonita No es nada... No es nada trivial, ¿vale? Es complicado Pero bueno También es verdad Que eso es lo que mola De este juego A mí lo que me gusta Precisamente Es esa... Esa dificultad Que tiene el juego ¿Vale? Eh... Aparte de eso Aparte de que como ya he dicho Es precioso Por aquí Si veis Alguna Ahí va bien Bueno, son acuarelas Todas diferentes Y es una preciosidad Distintos tipos de flores Tienes que ir poniendo... Tienes que ir poniendo... Tienes que ir poniendo... Tienes que hacer un jardín Sí, sí... Sí, sólo puedes poner flores de distintos colores O de distintos tipos O sea O igual tipo Que estén... ¿Cómo se dice? Juntas Que estén... Contigua Contigua, sí Ya te digo Es... Te revienta el cerebro Y además eso, cumplir los criterios que tú vas cogiendo, que al principio coges uno, pero conforme va avanzando la partida a lo mejor te ves obligado a cambiarlo y entonces ya es que te revienta toda tu matriz de cartas y ya la has cagado mucho. Está muy chulo, la verdad es que me encanta. Los numeritos, pues mira, tiene modo solitario, tiene posibilidad de jugar hasta 5 jugadores, en unas partidas de 30 minutitos y para mayores de 14 años. Sí, a dos jugadores se cumple de 30 minutitos, a más de dos jugadores no lo hemos jugado nunca. Pero intuyo que durará más, intuyo. Pero es preciosísimo. Y la verdad es que el juego es una chulada. No sé si salió en español, por cierto, porque esta versión es en inglés. Pero vamos, que es fácil de encontrar las reglas en español. A ver, si las hemos encontrado nosotros, lo pueden encontrar ustedes. Bueno, pues el número 7 y ahora pasamos al número 6. Número 6, has conocido uno de los juegos que yo creo que más gente ha introducido en los juegos de mesa. Pues posiblemente, es un juego temática japonesa, un poco party, como dice la jefa. Y aquí tenemos, señoras y señores, el Sushi Go. Sushi Go, que a dos jugadores, vale, es cierto que se puede jugar con las reglas en estándar, pero a dos jugadores lo suyo es utilizar a un tercer jugador que viene también como posibilidad, que para todos los jugadores, como decirlo, todos los bots o jugadores así ficticios, todos se llaman Batil, en honor a la Alhambra. Pero bueno, lo que estamos diciendo... Al juego de la Alhambra. Al juego. Que si queréis la Alhambra ya de verdad, pues también. Pues eso, es un set collection en el que se introduce la... ¿Cómo se llama esto? La mecánica del... Ahí ya, Javi, no me sale el nombre. La que se utiliza en el... En el... Cojo el mazo y se lo paso a ella, me quedo con una carta... El... ¡Draz de cartas! Pues eso, que se introduce aquí. Yo creo que es la primera que... La he significado muy bien, ¿eh? Sí. Si no te salía el nombre... Yo creo que es la primera vez en la que... Donde yo vi un drag de cartas, ¿vale? Sí, yo creo que sí. Y la verdad es que, bueno, pues el juego, aparte de que tiene unas muy simpáticas cartas, es muy divertido. Y quien no sepa lo que es un drag de cartas, se lo... Pues ya lo he explicado. Básicamente es que tenemos cada uno nuestro macito de cartas, nos quedamos... Son nueve cartas cada uno y nueve cartas también para el Fictis y para el Guadil. Y lo que hacemos es que vamos pasando el... Me quedo con una carta, le pasamos el mazo a la otra persona y la otra persona nos pasa su mazo. Nos quedamos con una carta y así nos vamos como seleccionando, drasteando cartas, ¿vale? Y el del Guadil, pues en un turno, coge y lo manejas tú, cogiendo una cartita de su mazo y llevándolo al tuyo. Y de ahí coge uno para ti y uno para ti. Claro. Y así es como se maneja con el Guadil. La verdad es que es muy sencillo para jugar y a dos jugadores, gracias a Guadil, el juego, pues... Gana muchísimo. Gana muchísimo, muy chulo, muy divertido. Porque estuve mucho tiempo jugándolo a dos así en plan normal y dijimos, uff, qué aburrido, ¿eh? No es lo mismo, con Guadil ya ganaba bastante. Y un montón, un montón. Así que os lo recomendamos y se puede jugar de dos a cinco jugadores. Las partidas son 15 minutitos y esto de verdad que lo cumple, por lo menos a dos. Y para mayores de ocho años. Está genial el jueguito. Buen juego. Nuestro número seis. Y vamos a pasar, señoras y señores, ya al top cinco. Estamos entrenando y ante los grandes. En este momento tenemos un juego con solera. Yo creo, para mí, que es el mejor juego de Reiner Nysia. Para mí, de los que tenemos también nosotros. Tendría que ver todo... Para mí es el mejor de Reiner Nysia. A menos se te olvidar. Reiner Nysia ha hecho centros de miles de millones de juegos, como todo el mundo sabe. Pero bueno, a mí es uno de los que más me gusta. Y aquí viene, señoras y señores, en Lost City. Lost City es un juego en el que vamos creando... En primer lugar, aunque sea un juegazo, pierdo siempre. ¿Vale? Eso... Estaría el número uno si no fuera porque pierdo siempre. ¿Vale? Entonces, es un juego en el que vas a crear escaleras, vas a... ¿Cómo se llama? Abrir expediciones, ¿vale? Y cada expedición, básicamente, lo que es es una escalera. De un color de cartas. Y tú vas poniendo cartas de un determinado color, ¿vale? Teniendo en cuenta que empiezas con una puntuación de menos 20. Con lo cual hay que poner cartas con valor de 20 o más para puntuar. Si no, pues puntúan negativo. Y además tiene también unos incrementadores... Sí, unas manitas. Sí, como que hacen un acuerdo comercial. Y esas cartas incrementan el valor de la cadena. ¿Cuántas más cartas de manitas? Multiplicar por uno, por dos, por tres. Es un juego muy sencillo de jugar, pero bueno... Que en verdad le sobra caja, perdón. Sí. Porque... Es una baraja de cartas. Una baraja de cartas y un tablerito así infinito. Pero es que las cartas son tamaño tarot. Las cartas la han puesto tamaño tarot. Y yo, donde va, es que perfectamente podría ser la mitad de la caja. Sí, pues es una caja pequeñita de esta. Como la del Hy-Pur. Podría ser. Puro, Hunter Gaster, Macán. Mete aquí, en este casito, el tablerito y las cartitas por las de tamaño normal. Es que el tablero hasta sobraría también, si quieres. Sí, también sobra. Pero bueno, era para ponerlo bonito, ¿no? Aún así, para mí es probablemente el juego de Reina Inicia que más nos gusta. Y... Sí, es una chulada. Se pasa súper bien y siempre gano. Para dos exclusivamente, para mayores de 10 años y 30 minutitos la partida. Un clásico de los clásicos. Y que hay que tenerlo, ¿eh? Yo creo que es un imprescindible. Yo creo que sí. Para una ludoteca de dos personas y que jueven, vamos, prácticamente a dos en su mayoría, tiene que estar. Pues sí, Lost City número 5. Y ya estamos cerca del podio. Pasamos al número 4. Este, este... No, este le salió ardiendo de las veces que le hemos jugado. Exactamente. Le hemos echado cientos y cienes y cienes de partida. No sé, ¿cómo no ha salido volando? Literalmente. Porque tenemos como número 5... Perdón, número 4. Cubers. Cubers. Cubers de Estefan Alexander. Esto es, bueno, un huevo con pajarito cuadrado. Sí, básicamente eso. Te encontrarán huevos cuadrados. Y tuyo. Bueno, pues... ¿Aquí qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que hacer, pues también... Pues es una baraja de cartas también. Aunque vea ahí este pedazo de caja. Bandadas de pájaros tenemos que hacer. Tenemos que hacer colecciones de pájaros. ¿Vale? Y una vez que tengamos colecciones, dependiendo del tipo de pájaros, serán de más o de menos integrantes, ¿vale? Y cada vez que tengamos esa colección, por ahí porque te digo yo, cinco gorriones, ¿vale? Un cuadrado. Bueno, pues cuando digamos cinco gorriones cuadrados... Estos son los gorrioncitos. Pues nos quedamos, es verdad. Nos quedamos como une. Y al final resulta que el que... No me acuerdo, serían siete... Tenemos ocho tipos de pájaros, creo. Y tienes que hacer siete colecciones para ganar. O tres colecciones... O tres bandadas del mismo pájaro. Tienes una matriz central de mercado o más animales en la que tú vas poniendo cartas solo a la izquierda y a la derecha de cada una de las filas. Y te lleva lo de en medio. Te lleva, por ejemplo. Tú quieres llevarte lo de en medio de aquí. Bueno, pues tú pones... Si hay un gorrion a la izquierda, tú pones un gorrion a la derecha y lo que hay entre los dos gorriones es lo que te lleva. Eso sería el mercado lo que veis ahí, esa matriz de 3x4. O sea, lo hemos jugado un montón de veces, con lo cual ya no nos parece original. Pero en realidad es una mecánica bastante original. Muy sencillo, muy divertido. A dos jugadores funciona como un reloj. Y no sé, no sé qué falta por decir. Por los numeritos. O vale. Que se puede jugar además de dos hasta cinco personas. Para mayores de ocho años y 20 minutitos la partida. Cubers, Cubers es nuestro número cuatro. Un juegazo. Que lo hemos exprimido más que un limón. También lo recomendamos, que es un imprescindible también. Como filler. Como filler, tiene que estar en tu casa. Yo creo que sí. Así que, número cuatro. Cubers. Y ahora pasamos, señoras y señores, al podio. Pasamos al podio en el número tres. Número tres. Número tres. Tenemos nuestro primer Roland Wright. Roland Wright. Nuestro primer Roland Wright. Nosotros no estábamos metidos en eso. Nada más que con los bloqueos. Y mira, hemos jugado unos pocos de Roland Wright. Y todavía me sigue pareciendo mejor. Mejor. A mí por lo menos me encanta. Me gusta más este que hemos jugado a muchos. A unos pocos al menos. Menos pocos. Unos pocos. Pero este me sigue pareciendo el mejor. Señoras y señores. ¿Cuál es? El Optimus. El Optimus. Pues eso. Es un Roland Wright. Que tiene básicamente lo que tienes que hacer. Estirar en los dados. Seleccionar los dados en tu turno. Y de los dados restantes, la otra persona selecciona también uno. Un dado. Y vamos tachando. De consolación. Vamos tachando casillitas. Vamos consiguiendo... Combos. Un montón de combos. La verdad es que el juego es flipante si te encantan los combos. Y... Tiene uno... Claro. En la hoja pues te viene separado por colores, las secciones por los colores de los dados. Y ahí pues vas tachando el valor de los dados. Y como también tiene eso, como unión de acciones que tú taches, por ejemplo en el amarillo y te da para tachar en el verde. Y ya luego del verde a lo mejor te puede tachar en el azul. Pero ya te digo, es un juego muy sencillito, muy sencillito. Probablemente también es el Roland Wright más sencillito que hemos pillado por aquí. Y lo disfrutamos. Y lo disfrutamos muchísimo. Un montón. A nosotros nos ha encantado. Súper divertido. Lo seguimos jugando. Lo seguimos jugando tanto que es nuestro número 3. Dime los numeritos, anda. Los numeritos pues también tiene... Evidentemente, si esto no lo tuviera, era para pegarle. En modo solitario, de 1 a 4 jugadores, para mayores de 8 años y 30 minutitos la partida. Y esto pues en verdad, esta cajote con las hojitas y los dadetes en un lado. Lo puede llevar a cualquier lado. En un bolsillo. Más o menos. Pues eso, es nuestro... Ah, ya lo hemos dicho. Nuestro número 3. Y me ha enseñado a ver los números. O lo voy a grabar. Medalla de bronce, Optimus. Y vamos a pasar, señoras y señores, a la medalla de plata, al número 2. Número 2. Esto es un juego que nos dejó también un autor del año pasado. Sí. Un juego que ha tenido... Español. Español. Ha tenido muchísimo éxito. Un juego precioso. Un juego que también pierdo yo siempre. Sí, es verdad. Señoras y señores. Pero siempre, ¿eh? Esto no es por decir. No, 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 no. Esto es siempre. O sea, siempre lo que es forever. ¿Vale? Siempre. No, que no, ni una. Jamás. En la vida. Y aún así está el número 2. Así que fijarse si el juego es bueno. Y aquí viene, señoras y señores. Barrio. Barrio. De Cacahuete Games. Un juego en el que vamos a ir construyendo las casitas de un barrio. ¿Vale? Las vamos a ir intentando, bueno, a través de unos materiales que se ponen en un... en una matriz central también en la que tú pones materiales, pero cualquiera de los dos puede coger materiales, ¿vale? Que esa es la tarde chunga. Porque yo todos los materiales que pongo los coge ella, construye la casa y yo me fastidio. No me pongo en el que para que la van a esperar. Pues eso, construye casitas y las casitas las tienes que ir alineando según el tipo de vivienda para formar un barrio, ¿vale? Y ya digo, es un juego precioso. Podéis ver la portada, a ver si la acercamos un poquito, ¿vale? Podéis ver la portada. Las cartitas son iguales que esas cartas son preciosas. El juego es una delicia. Es sencillito de jugar. De Jorge Tabanera Redondo. Tiene su cosilla, tiene también que pensar un poco, tienes que tener también sus decisiones. Sí, no es tan fácil, ¿eh? Sus decisiones, no es sencillito. No es tan fácil. Y lo único malo que tiene el juego es que no gano nunca. Ya lo he dicho. Eso es lo único malo que tiene el juego y por lo que está el número dos solo y no está el primero. Y teniendo en cuenta que simplemente son unas barajas de cartas, pues lo podéis llevar a cualquier lado. Así que está ahí esto. Puede ser. La cajita. Numerito. Pues te tiene en modo solitario de uno a cuatro jugadores, 20 minutitos en la partida y para mayores de ocho añitos. Barrio. Súper recomendado. Juegazo, la verdad. Juegazo de cacahuete. Número dos. Y ya sí, señoras y señores. Vamos al podio. Vamos al número uno. El juego que definitivamente es el juego más jugado en casa. Porque es un juego que va muy rápido, un juego muy divertido, que genera muchísimo pique, genera ganas. Cada vez que juega una partida dan ganas de jugar más partidas. Es un cooperativo. Seguro que ya sabéis cuál es. No puedes jugar una sola partida. No puedes, no puedes. Es imposible. No puedes. Es imposible porque te picas tú solo. Y no es otro que el... Misión cumplida. Misión cumplida. Ya he contado mucho de... Así de, del tirón. Cooperativo. Tiene una serie de cartas de misiones arriba y una serie de cartas con valores de bajo. Las misiones son del tipo... Todas las cartas tienen que ser iguales. Todas las cartas tienen que sumar tanto. Todas las cartas tienen que ser verdes. Tienen que ser todas las mayores que... Entonces, que tres. ¿Vale? Estéticamente no es gran cosa, la verdad. Pero el juego genera... Pero es que no lo hace falta. Genera un pique que es que levanta al bello. Es que termina la partida y es que quiere superarte. Es que... Es que no puede ser. Es que este juego hemos jugado, pues no sé si 40 o 50 partidas el año pasado. Sí, sí, sí. Brutal. Brutal. Es un juego que cuando haces pop ya no hay stop. Es que no hace falta pensar mucho. Es muy sencillo. Es súper sencillo. Tiene la gracia de que vamos cooperativamente, pero no podemos decirnos el uno al otro por qué criterio vamos a intentar cumplir. Teóricamente puede hablar un poquito, puede dar pista. Nosotros jugamos sin pista. A mudo. Para que tenga más gracia. Claro, está más chulo. Y eso es mucho. Es que muchas veces pasa. Pero ¿por qué ha puesto esta carta aquí ya me ha fastidiado? Lo que yo estaba intentando cumplir. Pero ya digo, pero merece la pena. Es un juego que si no lo tenéis, es un baratito, sencillito. El otro día estuviste jugando con... Con mi ajado, sí. Y se lo explicaste en... En nada, en un minuto. En nada, lo pilló. Estuvieron jugando partidas. Y le encantó. Por eso te digo, es un juego que para personas que no han jugado nunca, esto es... Súper simple, súper sencillo y súper divertido. Es muy joven, sí. Número uno. Pasión cumplida. De uno a cuatro jugadores, 20 minutitos de la partida y para mayores de ocho años. Mi ajado tenía 12, pero bueno, le encantó. Así que, y para que esté un ratito menos en el delante de las pantallitas... Es genial. De canela. Es genial. Pues amigos, nuestro número uno y con esto, señoras y señores, terminamos nuestro top de... ¡FILLER! ¡FILLER! Y nada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a deciros que, bueno, lo mismo que dijimos al principio del vídeo, que... Si os ha gustado. Si os ha gustado, pues, si os suscribís, pues nos hacéis muy felices y muy contentos y muy maravillosos y con muchas ganas de seguir adelante y hacer más vídeos. Y súper agradecido de que nos sigáis. ¡Claro es más tonterita! ¡Dadle, como siempre, a... ¡LOS LOS VEORIDOS! ¡Haga pan tolon, tolon, tolon para que os avise YouTube de los nuevos vídeos nuestros! Y no... Comentar, comentar también, comentar cositas. Decidnos cuál es vuestro filler favorito y vuestro filler segundo favorito y vuestro filler tercero favorito. Con vuestra canción de Michael Jackson favorita. ¡Que también! que la mía no es thriller pero es que esto es un thriller cosas que pasan y nada, pues lo único que nos queda decir es que lo de siempre que si nos ha gustado pues ya sabéis lo que tiene que hacer pues irse, adiós ¡Suscríbete al canal!